Mi oportunidad, se inauguran obras por un monto de 20.670.943 pesos que va a beneficiar a un total de 693 familias del barrio San Jorge de Carreño. Bienvenido señor Gobernador Marina, estamos esperanzados en seguir haciendo obras en conjunto como esta que fueron presupuestadas en 20 millones de pesos y Esteban con todo su equipo la estiraron al mango, sobraron 4 millones de pesos, se pudo hacer una venda y pudimos beneficiar a muchos más vecinos. Así que yo a esta etapa llegamos de esta manera y este envión que nos dio la Nación, por eso agradecerte Marina, agradecer por supuesto al Presidente que son los que hacen posible y que nosotros siempre estábamos mirando que podemos recibir, pero lo que quería mostrar es que venimos haciendo el esfuerzo. Esto es para todos los carrilenses y también para los chicoanenses, no importa, digo, somos todos argentinos, a todos los chicos, cuiden esto, esto es para ustedes por favor, cuídenlo, no lo destruyan porque esto fue mucho esfuerzo. Este es un pueblo que tiene una enorme cultura del trabajo y yo agradezco a los legisladores y a los intendentes de los dos municipios del departamento que trabajan comprometidos con eso. Eso no se ve con mucha habitualidad en muchos lugares. Ustedes se compraron de verdad esa necesidad de entender lo que tenemos que hacer y trabajar más allá de todo. El señor gobernador acompañado por los secretarios nacionales, provinciales y municipales recorren las obras.